Hey Timo, ve por la pilota, corre Ok, voy por la pilota, ahí voy ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Pero qué? ¿Qué haces? Papá... ¿Tú crees que eso está bien, Timo? No... ¿Seguro? ¿Dónde está tu hermano? Está atrás tuyo, por ahí está Pero no le digas nada ¿Tú crees? ¿Qué? Lo siento ¿Quieres una bola de nieve? ¡Sí! ¿Quieres una bola de nieve? ¡Sí! Ok, ve, ve por ella ¡Corre! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Dónde está mi bola de nieve! ¡Mi bola de nieve! ¡Que no la veo! ¡Que no la veo! ¡No la veo! Estoy escapando para encontrar más hielo Estoy escapando para encontrar más hielo De lo que hay De lo que hay ¡Ay, qué tonto soy! Creo que te dices cuenta tarde Timo, ya está la comida ¿Qué? ¿Qué dices? ¡No voy por ella! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Que no puedo! ¡Que no puedo! ¡Que no puedo! ¡No puedo saltar! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Te voy a enseñar a salir de aquí de un salto ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡No! ¡Que no puedo! ¡Que es imposible saltar esto! ¡Ahí va! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡No puedo! Mira, que yo te voy a enseñar ¡Adiós! ¿Qué ha pasado? No sé ¿Qué ha pasado? Pero yo quiero mi pelota, por favor ¡Ve, atrápala, Timo! ¡Sí! ¡Corre! ¡Lo voy a hacer! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Pelota, ven a mí! ¡Ven a mí! ¡Ven! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¡Tres! ¡Wow! ¡La tengo! ¡Pero sí sin nadar! ¡Sí sin nadar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!